Bueno, dices que tienes problemas en las físicas y porque le has rotado uno, no sé muy bien lo que has hecho, pero hay varios puntos a tener en cuenta. Por ejemplo, letra N, transform. Vemos que este objeto tiene unas medidas, una escala y una posición y una rotación. Si por ejemplo yo este cubo lo duplico y lo pongo aquí, lo cambio de posición, tiene una posición diferente. Para ver las coordenadas del objeto, que no tienen por qué coincidir siempre con la escena, vamos a ir aquí a esta parte de aquí donde pone vista en pantalla. Le vamos a decir que se vean los ejes, no sé si se va a ver, y vamos a hacer transparente mejor. ¿Vale? O sea, este objeto, si vemos las coordenadas que tiene, y este también lo vamos a poner. Entonces, si yo esto lo escalo, lo roto y lo muevo, vemos que aquí han cambiado estas posiciones. No sé muy bien si en físicas también tiene el mismo problema, pero para otros modificadores, cuando escalas un objeto o lo rotas, lo normal es aplicar la rotación. Si te fijas ahora la escala está en 2, no sé qué. Si presionamos CTRL más A, espera, vamos a activar esto. CTRL más A, y le decimos que aplique la rotación y la escala. ¿Qué pasa ahora? Vamos, ponemos en transparente y vemos que ha cogido la posición del espacio. O sea, de lo que es la vista, la escena, ¿no? Ha cogido la coordenada esta de aquí, si te fijas. Entonces, esto puede influir en físicas, ya te digo que no sé. En otros modificadores casi seguro que sí. Entonces, si has animado un objeto y lo duplicas, si por ejemplo este lo vamos a animar, G, paray, perdón, I, LOCK, y en la siguiente, pues frame, 22, vamos a decirle que GZ, y LOCK, ROT, localización, rotación. Como vemos, este objeto tiene movimiento, ¿no? Entonces, si yo este objeto, por lo que sea, lo duplico, SIG más D, aunque lo mueva, al momento que le vamos a dar a la animación, los dos irán al mismo sitio, porque los dos tienen la misma localización. ¿Se entiende, no? WG, N, I, T. Esto, al estar animado, pilla la posición que le indica a este. ¿Vale? Se vuelve a la posición donde está el otro. Eso puede ser también otra causa para tener en cuenta. Y como digo, las físicas, entonces, aquí, bueno, en este caso, habría que limpiar la rotación, limpiar los keyframes, y en este lo mismo, limpiar los keyframes. En físicas, vamos a poner un plano, y entonces aquí vamos a ponerle una, perdón, he dicho, rigidbody, el suelo será el pasivo, o sea, el que no se mueve, el cubo, vamos a poner uno que sea activo, con un PS o lo que sea, y también hay que tener en cuenta el tipo de modelo que tiene. Según como sea, esto habría que hacerlo a mes. En este caso, como es un cubo, vale cualquiera, pero un box. Pero, cuando tengas otras formas, ten en cuenta que, si no, te calculará como el volumen de todo el objeto, no como los vértices que tiene. O sea, hay que ponerlo por mes, este lo mismo, rigidbody, mes, y este igual, rigidbody, mes, activo, y mes. Bien, y ya cuando le damos a la animación, perdón, al principio, perdón, cada uno tiene un comportamiento diferente, por el tamaño, por lo que sea. Ya te digo, hay varias cosas a tener en cuenta. Aplicar las escalas, esto tiene que quedar a uno, si las escalas, ves que se diferencia, y se pone así más grande, pues, control más A, escala, y te quedará la escala 1, y luego, el comportamiento del peso, también hay que tenerlo en cuenta, si tienes, no sé, si según lo que sea, si es una pierre y tal, y luego hay muchos más factores por aquí, también, no sé dónde estaba en escena, me parece, en escena, donde la gravedad, la gravedad se puede cambiar, donde también hay, bueno, hay más cosas para cambiar, lo que es la velocidad, dijésemos de caída, y modificar, dijésemos todo lo que es el world, con otros valores, vale, de momento nada más.